Buen día, un placer saludables en esta mañana de martes. Despertamos con abundante nubosidad, temperaturas cálidas hacia la costa este en Cabo Cañaveral con una temperatura de 71 grados al amanecer, mientras que en el área de la Bahía de Tampa temperaturas entre 65 a 66 grados. Continuamos bajo ese flujo del oeste que está ingresando nubosidad hacia nuestra región para hoy la actividad de lluvias más fuerte estará retenida hacia la costa este, la costa del Atlántico. El viento continuará soplando del este, nordeste y ese viento del este afavorecerá el transporte de la nubosidad y también de las tormentas en la costa este hacia sectores de Orlando, así que ahí es donde reside la posibilidad de ver lluvias más fuertes durante el transcurso del día. La nubosidad persistirá el resto de esta tarde, esta tarde esperamos temperatura máxima en Orlando entre 75 y 80 grados, mientras que en el área de la Bahía de Tampa temperatura máxima de 76 grados. Más información del tiempo a las 12 y 30.